Continuamos, entonces ya estamos por acá, ya regresamos, estamos viendo acá es donde ellos se van a pasar por un tiempo, verdad, es lo que pues se logra hacer la casita. ¿Aquí dónde se va a quedar, temporalmente? Me da miedo como tiembla ahí, mira está rejado, ay, Dios mío, está bastante húmedo. Ajá, mira, miren, y mira aquí ya se bajó, ve, y está rejado, ya ven, caray, donde está para allá, todo este cuadrito está ven, aquí va a estar crítico también, ven a ver, ya ven a ver, pasen, permiso, pasen, vamos a limpiar un poco también, ¿Por qué estará hondo aquí? Es el agua que entra, por aquí había un baño, pero yo creo que por allá había un baño, por aquí no estaba el baño, por aquí. No era aquí, porque aquí se ve hondo. ¿Ah? Baño ciego. Ajá. ¿No te lo vamos a poner en la cama? Sí, porque todo eso ahí se va a quedar, ¿no? Sí, ahí se va a quedar. Pues esta es la casa entonces, donde le prestaron al hermano de don, ¿cómo se llama su esposo? Vamos a ver, ¿qué se llama? Don Bayron. Don Bayron. Vamos a pegar una limpiadita. La niña, ya digo, ahora con la niña, que lleva las arañas. ¿Ya viste, para allá se fue? Ya viste, está allá en el cruce, se fue. ¿Está lejos? Ya allá en el cruce. ¿Y no hay bicicleta aquí que le presten? No hay cicle. Oh, sigamos en la bicicleta ya nos sigo rapidito. Métramelo a tres cojas. ¿La se voló la niña? Sí, porque donde fuimos no estaba. Ajá. Bueno, ya vemos ahí a las chicas ya apoyándonos la limpieza, donde, como he dicho, en el mes, ellas van a pasar sus cositas para mientras la destruida no nos va a costar. No, ah. Lo que nos va a costar va a ser la armada. Pero entre todos la hacemos rápido y poco a poco. Y como las cosas que ellos tienen son pocas también. Son pocas. A lo mejor si quepan más. Sí. Eso, nena, eso, nena. Ya vamos a conseguir una escobaza. Una escobita. Mira, la cuchillaza lo va a hacer a llamar, púchile. De veras, va, que está todo mordido. Sí, sí. Ay, me hondo. Sí, porque nosotros no hicieron que teníamos que hacerle que se debe pasar de echarle un poco. Y esa, pero... Cuidado, papá. Cuidado, papá. Si no, le vamos a tirarlo abajo. Ah, ahorita nos queda recordando. Sí, pues, aquí. Aquí, ven. Cuidado, papá. Y abrió un hoyo. Ah, ya vieron. Entonces, por eso está bajando, porque ya la tierra está cerquizando. Aquí se rellenó de basura. Dijeron que abrieron un hoyo así, grande. ¿Para qué? Para baño. Para, yo creo que sí, para el baño. No sé cómo, estaban diciendo que era de mi suegra, porque ahorita ya no está ahí. Pero así lo ocupamos, ya no. Ya no, ya no lo ocupamos. Lo que hicimos, mejor empezamos a tirar basura, sierra aquí. Y por eso ahorita se está hundiendo, porque aquí abajo es basura que tiene. Sí, por la basura. ¿Y se siente? Ajá. Ay, no, doña. Nos vamos a hundir. Por eso. Por eso es que ahorita me estoy recordando que después de aquí hay mi módulo. Ahorita se recortó. Ahí en el náido hay que darle una sacudida a vez y una vez, porque ese... Hijo, hijo, ¿no está tu papá? Ah, mi bien. Entonces vamos a pasar primero las camas y luego la ropa que se puede poner encima de la... ...del agua. Vamos a ir a cargar las cosas. ¡Con permiso! ¡Ay, Dios mío! Es que ella como llora. ¿Qué viene mami por ahí? ¡Ay, Dios mío! Digo que mejor ella venga a... A decir. Ajá. Sí, a... A ver, ¿verdad? Ajá. Y hoy los niños están enfermos. Para que recoja todos los trapos. Ajá. Doña Isabel. Hoy encontramos un teléfono, ¿eh? Pero se me imagino que era el de ellos, el que usaban antes. Como estos, luego se arruinan, va. Rápido. Y si no los cuide, se arruina rápido. Ajá. Los frijolitos. Los frijolitos. Aquí todo tiene que recoger, porque todo se va a ir. Ah, sí, aquí no tiene que haber nada. Aquí están sus caites. Listo. Para esto no se quita. Muy bien, doña Isabel. La aire y esto se quita. ¿Ah? ¿Y esto cómo lo pide? Ese solo va metido. Se quita. Lo pide. ¿Lleves eso de una vez? Qué bonito. Ay, qué bonito. Sí, porque esta es la barata, para que no se caigan. Cuidado, papá. Esto. Cuidado, papá. Cuidado. Cuidado, doña. Jamie. Venga. Te voy a ayudar a las chicas a llevarles. ¿Vamos a ir aquí? ¿Dónde vas a ayudar? Ahí en la casita. ¿Ya ves que le dije? Ay, no ve pues que la hermana de él la vino a hacer y agarró parte todavía de lo que se movió. Ahí está el flash. Le ganó el pedazo todavía. Sí, pues. El sábado. El sábado le agarró como un mes. Ay, joder. Y ahora lo que se está pensando, a ver si se hace la taja un poco más para allá. Hijo, ¿y dijo él? Ajá. Ok. Bueno, entonces sí le dieron la casita. Ya ve que la casita era que iban a pedir, no se iba a hacer. Entonces sí, vamos a... Todos ya no vamos a... Un pan, yo le digo a eso. ¿Te vas a armar hoy, va? Yo no, Dios. No sabía si sabía, tal vez sí, tal vez mejor. Pero vamos a pasar de ahí a tu miedo. Bueno, me voy a poner mi camisa de copa. Bueno, me la mamá va a poner la bota. Va, cómame. Ay, Dios, se vea que... Pancho. Bueno, luchas, entonces como podemos ver aquí en este momento, se van a sacar las cosas de ahí, ya que... Ahí viene ya, sacando las cositas. Cuidado. Cuidado, papi. Cuidado, papi. Cuidado, papi. Cuidado, papi. Cuidado, papi. El marido no está ahí, pero se fue a traer leña, dice. Sí, acá nos fuimos a buscar, pero no lo encontramos. ¿Hasta dónde? Hasta allá fuimos terminando, pero al parecer fue a otro lado. No fue ahí donde fuimos nosotros. Cuidado, cuidado, cuidado. Pues chupis. Pero no tiene muchas cosas, ¿verdad? ¿Será que sale así? Solo son las camas, pero es que allá todavía hay cosas también. ¿Dónde? En el cuarto, donde le prestaron. Hay cama. Pero, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a quitar? ¿Lo van a quitar o qué? No, eso se va a quedar ahí. Eso es lo que le hicieron, que no tocara lo que estaba ahí. Ah, bueno, entonces no lo toquen. ¡Ay, Daddy, acúdense! ¡Ay, Roma! ¡Ay, me caigo! ¿Qué? Si no logramos, no lo creerías. ¿Ah? No. Que si me ayuda yo a la Marta. Marta, ¿no podés? Bien, ¿puedo, Ramón? Ah, bueno. ¿Quién dice que una mujer no puede? ¿Ah? ¿Quién dice que una mujer no puede? Bueno, yo no sé. Los plásticos que estaban en las patas. ¿Dónde está? ¿Ya lo trae, Pancho? Yo traigo escaleta. Ah, ya lo traigo. Ah, la escaleta. Ah, la escaleta, sí. Bueno, estamos haciendo un traslado de personal. Aquí adentro está hasta hundido, ¿está? ¿Dónde? Ahí, en este, ¿verdad? Sí, solo un pedacito. ¿Ya grabaste esto? Ya, la limpieza y todo, ya. Ah, bueno. Ahí está. Cuidado. ¿Los palitos dónde están? Los palitos de pueblo que allá los tiene. No, aquí están. Ahí están. Entonces, denle paso a aquí. O sea, que esta casa le va a dar a esto. Sí, ahí está. Y estaban en veredos también, pero firme la diera. Pancho está listo para trabajar duro. Aquí dice Pancho. Vamos a ver ahí. Porque Pancho está listo, presto y dispuesto. ¿Listo? Este, ok. Vamos a poner primero los colchones. Los colchones primero, papá. Voy, 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 voy. Cuidado, cuidado. No vengas, no vengas, no vengas. Ay, Panchito, no. No, no, no. Este, esa es la que iba arriba, va. Esa es la que iba abajo, pero bueno, así de... Ok, estamos en otro lado de las cosas de Pancho. Es la colchona de mí, a ver, yo lo tengo más limpio. Ah, era de él. ¿Te lo cambiamos entonces? Sí, cambiarlo porque a ley lo tiene más limpio. Sí, yo lo pida más. Cabal. Pero bien, está ahí. ¿Qué dijiste vos? Que yo quiero el chucón. Yo sí. Es como cuando vos te caigas el cocheado por tu hermano y tu hermana lo mea. Ale, sí, sí, es. El niño, está más limpio. Ahí está doblando la ropa. Mirá, Pancho, Isabel. Ahí. No, Pancho, Isabel, ahí está acomodando ya para... Ah, bueno. Ok, chicos y chicas, estamos en el día de hoy. Ya estamos ya iniciando y desarmando la casa de Panchito. Ustedes pueden ver acá. ¿Cómo se ve? Así como se ve, ya no va a estar en la casa de Panchito. Mire, ¿será que va a quedar más pequeña o le van a subir más allá? Hay que subir más allá. ¿Verdad que sí? Así estaba diciendo, doña Isabel. No, no nos preocupemos que aquí hay tierra todavía. Así dice ella. Mira, por eso le dijo al esposo que dejara estar peleando. Porque igual cuando se fuera, nada se van a llevar. Este, este... Ahí está, doña Isabel. Ahí está, doña Isabel. Ahí está, doña Isabel. ¡Echa! ¡Lo levanta o me lo voy a llevar? ¡Ajá! Sí. ¿Ya? Sí. ¿Puede sola? Sí. ¡Dale! Me da risa que ahí lo levanta, ey. ¿Quién? ¿Dónde lo vén? ¿Dónde lo vén? Por favor, venga. Oye, yo tengo en el hoyo. Mamá, el marido tengo en el hoyo. Sí, el ratón que está poniendo. ¿Será que no podemos levantar esto todos juntos? No, después... No, hay que quitarlo. Que eso pesa. Hay que quitarlo. Lo que pasa es que está mojado el colchón. Sí. Si le dice a un hombre, me avisan. Vamos a tener el marido de ella. ¡Merece, mi amor! ¡No está! ¿No está el marido? No, solamente que sea en el cruce que lo van a usar. Alguien le dice que mañana no vaya a salir. Porque hay que mover la casa, diga. Hay que echarle esa ropa así como le dicen. Esa es lo que se queda afuera. Cuidado, doña. ¿Cuál? Eso, ya afuera lo dejas. Vamos a meter fuego una vez. ¡Ah, vaya! ¿Eso ya no sirve? Es cierto, ya no. ¿Daisy le dice a su hombre? Sí, pero no hay. No hay. No está el esposo, doña Isabel. No está el esposo. Mande el número de teléfono a todos los hombres. Que de verdad son hombres. Porque las Ayrin quieren hombres, pero no hay hombres. Pero es un hombre para ella. Para ella. ¿Quieres un hombre? Dice. Yo no quiero un hombre para mí. Yo quiero un hombre para que se lleve esto. Que se junte con ella, para que tengan patojos. Para que tengan panchitos. Para acá, Roma. ¡Willy! ¡Willy! Ah, para acá. ¿Qué le vota bien? ¡Willy! 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 ¿Se me echa la mano aquí? ¡Willy! Solo nosotras las mujeres podemos. ¡Willy! 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 Este se va a quedar afuera. O sea, como quien dice, la DAI no me pide ayuda a mí. Porque como... No, porque necesita hombres como eso. Cierto, es cierto. Y como usted está grabando. Yo soy un hombre grabador. Ya ves, a usted le gusta grabar. Se echa buena narración. Que es cierto, pues. ¿Y qué, doña Isabel? ¿Está contenta o está brava? Ay, estoy contenta. ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? ¿Está contenta? No tengas miedo, nena. ¿Qué? No tengas miedo, nena. Una de atrás la vi. ¡Ay! ¡No! ¡Marta! ¿Qué pasó? ¡Mire! ¡Eso fue el que me murdió el dedo! ¿Cuál? Una cucaracha. Me dio miedo. No, no tengo miedo. ¿Uno? ¿Cuál es? ¿Quién más va a llevar, doña? ¡Acúda, mamá! Eso, falchito. ¿Quién más? Falchito. para que no se enoje la ropa